Estás escuchando música del recuerdo con Chimibrodes Descataré por ti y tengo miedo, si se apagó el sol, que no hay más dolor, ni te digas no Yo sin ti vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás Quiero que quiero, yo te amo. Y sigo aquí con salserí, con mucho swing. Closity, cielo negro y sin estrellas. Cuando recuerdo tu carita bella. Dicen que un día fuiste para mí. Closity, cielo negro y sin estrellas. Oye niña, eres una bella ladrón. Después me robaste el corazón. Devuélvelo por favor. Porque mi alma la dejas en pena. Y de aquí te marchaste, mi niña. No puedo comer, no logro dormir si no estás tú. Vuelve aquí por favor. Y te esperaré con la puerta abierta de mi casa. Y de mi corazón. Bella ladrona, mi corazón te robaste. Y así con él te marchaste. Sin dejarme un rastro. Si algún día en mi corazón lo pate. Sin que siquiera me beses, no habrá más rechazos. Bella ladrona, mi corazón te robaste. Ladrona, en eso te has convertido tú. Porque te robaste mi corazón. Bella ladrona, mi corazón te robaste. En mi casa te sigo esperando. Pues yo lo sé. Que corazones sigue robando. Bella ladrona, mi corazón te robaste. Cuando te jubiles de robar corazones. Y hoy habré escrito más de 500 canciones. Ajá. Salserín con mucho swing. ¡Gracias! 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 Día que te invité a este concierto No sé qué sentí cuando te acercaste a mí Para mis amigos que me enamoré de ti El que viviste es por ti Porque no me dejan salir Tus amigas me han contado Que tu padre no me quiere ni a mí Que a ellas no les gusta que yo sea para ti Es que mi amor se acaba Y se puede todo pudir Te quiero seriamente Para compartir Si un amor como el entero No se puede acabar ¿Quieres escucharlo? No, 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 no Si un amor como el entero No se puede acabar Ay, no, 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 na language Anal, no, 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 na language Amor como el entero No se puede acabar Ay, no, no, na theirNein Que he vivido con una vida Amor es como el entero Nunca se olvida No se puede acabar Recuerde el día Que te hace lo que te di Sentir y volver No se puede acabar Si tu padre me está de acuerdo Yo voy siempre voy a luchar Y la nacerá El primer día Lo que voy a hacer Si tu compañía Mañana será Y ya me enteré ¿Qué estarás? ¿Ahora qué voy a hacer? Dime tú ¿Qué colegio tú estarás? En el recreo Seguro te voy a acompañar ¿Por qué en qué colegio estás? No importa la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estás No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa la zona escolar Nos abrazamos Nos abrazamos En un avión de papel Te escribo a Dios Te amo En un avión de papel Escribiré En un avión de papel En un avión de papel No quiero un cuaderno No quiero un cuaderno Mi vida es un infierno Desde que tú ya no estás No importa en qué colegio estás No importa la universidad No importa en qué colegio estás No importa en qué colegio estás No importa en qué colecto estés, no importa la universidad Es que de todas maneras yo siempre te voy a amar No importa en qué colecto estés, en el avión de papel yo te escribiré No importa la universidad, que te amo Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamoran Ahí estás tú Estás ahí, como te digo que te vi No, 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 en las funciones de ayer estabas Y si te gustó, también, también Y que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Corazón Me enamoran Es una lágrima besando una sonrisa Un día que llena, sofreré con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Enamorada Está esperando a tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque a la almohada es la que te ama Aunque tú no sepas nada Es una lágrima besando una sonrisa Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso, nena, me haces falta Tú eres mi franja enamorada Y yo soy el que te ama Mi foto en tu pared En mi mente Donde quiera que estés Tú eres mi franja enamorada Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Hey, 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 hey Sarso Tu carta siempre me acompaña Tú eres mi fan enamorada Ya no me quiera, quiera que yo vaya Tú eres mi fan enamorada Estás ahí, yo te vi Tú eres mi fan enamorada Tú eres la tuya enamorada Tú eres mi fan enamorada Es una suerte que tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Sentir que te quiero mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Es que no saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz que alumbra Mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti De sol a sol yo soy para ti De sol a sol yo soy para ti Me enamorado de repente De sol a sol yo soy para ti De sol a sol yo soy para ti De sol a sol yo soy para ti ¡Estás escuchando a los Chili Brothers! 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 ¡Gracias! ¡Estás escuchando a los Chili Brothers! 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 ¡Slure & плоz Phillips! ¡Se me ha destrozado a los Chili Brothers! ¡Se me ha destrozado de nada! ¡A partir de hoy yo te buscaré! ¡Y en cualquier colegio te encontraré! ¡Lo quiero! ¡y llego! ¡Salce y! ¡Con muchos足asta! Lástima que no te quedaba para decirte que eres tú, mi niña amada Por tu manera de pensar, que uno de tu voz al conversar, comenzaba a sospechar, me volvería a enamorar Por tu sencillo comportar, por ser la gran capacidad, de entregar todo al amar, al incondicionar Si quieres mátame ya Estás hecha para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno solo, y coincidimos siempre en todo, eres para mí Estás hecha para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos, si tu amor nunca sentimos, eres para mí Porque has estado siempre ahí, en la hora de llorar o de reír, viviendo a plenitud Desde el principio a mí Estás hecha para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno solo, y coincidimos siempre en todo, eres para mí Estás hecha para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que estar juntos es tan fácil Buscaremos y decimos, si tu amor nunca sentimos, eres para mí Estás hecha para mí, y yo he nacido para ti, estás hecha para mí Nunca quiero quedarme, nena hasta el fin, estás hecha para mí Una buena muchacha que me hace pedir, estás hecha para mí Estás escuchando a los Ginny Brothers La maire de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió ¿Acaso la primera vez que nos presentaron? Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un corrión Que canta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La maire de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco, vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña, te quiero Cuál rosa que desconoce su hermosura Cual luna que brilla en mi interior Quince primaveras, niña, son tus años De todas la más preciosa flor No juegues con mi corazón Ya te he probado Lo claro de mi intención De la magia de tus ojos soy esclavo Chiquilla, acepta mi declaración La magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco, vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña, te quiero La magia de tus quince años me lleva al cielo La magia de tus quince años te tengo en mi alma y mi corazón La magia de tus quince años vivir sin ti no puedo La magia de tus quince años te tengo en mi alma y mi corazón Salsa King Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad De confesarle que está causante De mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco, 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 loco Siempre que la veo salir Siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo en veremos si no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre ser su serpinela Siempre que estoy listo y tengo tiempo Siempre me quedo en veremos si no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Tengo un gran romance Dos personas más Tentaré su corazón Con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre una esposa nueva Siempre para que me viera Siempre con la luz de la esperanza Siempre iluminé lo que anhelaba Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad De confesarle que está causante De mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Tendrá el romance Dos personas más Tendrá en su corazón Con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Iluminaste mi vida Con la luz de la esperanza Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad De tu sentinela De tu sentinela Ya lo he decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Pasarle largo esta oportunidad Porque eres la causante Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar Pero ya estoy decidido a no dejar Pero ya estoy decidido a no dejar Pasarle largo esta oportunidad Con la fuerza de un ciclo Entraré en mi corazón Pesar que es tan extraño haberte conocido Pesar que ni en mis sueños tuvieras existido Creer en imposibles, sentirme sorprendido Son cosas que hace tiempo pensé que había perdido Extraños son tus labios, extraña tu mirada Si ríes y estás triste, misterio es si me amas Extrañas que tu nombre inicie mis mañanas Misterio eres salva, mal rosa en la playa Déjame llegar a ti, déjame saber que hay De tus pétalos cerrados que escondes para mí Déjame llegar a ti, déjame encender la llama Déjame saber que esconde una rosa en la playa Una rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Una rosa pintada de azul, es un motivo lindo de amor Es algo extraño, una rosa en la playa Tú eres misterio, eres mi alma Y serás siempre mi rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Me siento solo en parte Pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces Aunque sé que estoy contigo Yo sé que hubo más tiempo De extrañarte que tenerte No sé suficiente para quererte, quererte Alí, 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 alíviame los sueños La vida Ven, espérame la escuela, la salida Alí, 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 alíviame la vida Ven y dime si me estoy portando bien La magia de tu amor es la fuerza que me guía Me atrapas en el aire y me evitas la caída Regálame otro abrazo que me abrace desde adentro Y sopame el examen de mañana en el colegio Alí, alí, alíame los sueños La vida Ven espérame en la escuela la saliva Alí, 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 alíame la vida Los sueños Ven y dime si me estoy portando bien Tengo novia en el liceo Que quiere saber de ti Le diré que allá en el cielo estás feliz Alí, 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 alíame los sueños Ven espérame en la escuela la salida Alí, 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 dime los sueños La vida Ven y dime si me estoy portando bien Alí, 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 alíame los sueños Ven, alíviame esta pena Que me mata y me condena Sentirte cerca es lo que yo quiero Alí, 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 alíame los sueños Si yo pudiera verte otra vez Todo sería diferente Porque me ves tan extraña Alí, 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 alíame los sueños Quisiera que vinieras al colegio Y vieras lo bien que me estoy cortando Alí, 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 alí Ven, alí, alí, alí Alí, 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 alí Ven, alí, alí, alí Me levanté con ganas De escribirte algo Y me salió esta canción Que aquí te canto No sé si la escucharás Pero a mí me da igual Es una simple excusa Para decirte Mucho que me guste Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción Quiero cantarte de febrero Quiero cantarte de febrero en día de flores Quiero cantarte de febrero en día de flores Tú que pienses de mí Y que más nunca llores Quiero cantar una canción Que te enamore Pa' que te enamore Pa' que te enamore Voy a poner el sol en tu ventana Pa' iluminarte toda la mañana Pa' que te enamore Y te enamore Pa' que te enamore Quiero cantarte canciones Y llenarte de ilusiones Pa' que te enamore Pa' que Pa' que te enamore Yo quiero ya Ponerle mi apellido a tu nombre No lo pienses Quiero ser tu hombre ¡Salo, salve! Mi cantapumco otra vez Pa' que te enamore Pa' que te enamore Pa' que te enamore Niña, no me llores Que te traigo flores Pa' que tú te enamores Pa' que te enamore Pa' que te enamore Pa' que te enamore Pa' que te enamore Y mil veces cantaré Quiero cantar una canción Que te enamore Cada catorce de febrero Enviar tus flores Pa' que pienses en mí Pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción Que te enamore Estás escuchando a los Chini Brothers Pa' que te enamore Pa' que te enamore Pa' que te enamore A la canción Pa' que te enamore Pa' que te enamore Gracias.